SanDisk Extreme Pro Tarjeta de memoria Motivo de la compra Para una cámara nueva, ya que la que tengo en mi Nikon es un poco más lenta. Primero tengo que decir que no he tenido problemas en que sea reconocida por el ordenador o por la propia cámara. En ambos ha funcionado a la perfección. Este modelo Extreme Pro quizás sea uno de los modelos más rápidos de la marca, ya que ofrece unas velocidades de 95 Mbps de lectura y 90 Mbps de escritura. Este es el que más nos interesa, ya que es el que va a indicar a cuánto se va a grabar las fotos y video que realicemos con nuestra cámara, ya que si es muy pequeña corremos el riego de que se pare o que haga el almacenamiento a un ritmo muy lento. Es una tarjeta Auschwitz Class 3, U3, lo que esto quiere decir es que admite una velocidad de escritura cercana a los 30 Mbps, la cual nos permite grabaciones a 4K, 360º y ráfagas en formato RAW. Esa indicación viene en la tarjeta con un número 3 metido como en un cubo. Sony S-F1M, tarjeta de memoria Valoré mucho las diferentes opciones que hay en el mercado antes de decidirme. Tengo una Sony A7 III recién adquirida y lleva dos ranuras. Al ser una cámara de full frame y video 4K, necesitaba que la tarjeta fuera de escritura y lectura muy rápida y gran capacidad. En realidad quería una con 64 GB, pero marcas como Sandisk o Lexar, no me convencían del todo por las opiniones de usuarios de mi mismo modelo de cámara. Así que fui a lo seguro, la marca Sony no podía fallar. Y así ha sido. Quizás es algo corta de almacenamiento, pero tengo pensado adquirir una segunda tarjeta de 64 GB para la otra ranura, y esperaré a ver si Sony hace alguna promo u oferta de este modelo. Disco duro externo. Tenía expectativas limitadas de esta unidad, ya que es el almacenamiento más barato disponible en el mercado. Quería que la unidad hiciera una copia de seguridad de mis medios y datos para obtener redundancia, de modo que la velocidad y el rendimiento no fueran un problema. Una vez que conecté la unidad, y comencé a hacer copias de seguridad de los archivos, me sorprendió lo rápido que era, manteniéndome al día sin esfuerzo con mi unidad USB 3. 1. Mucho más cara. Todo esto es un excelente disco duro externo. SanDisk Ultra Flare Memoria Flash 512 GB Lo más importante es que realmente es rápida. En una carrera transfiriendo grandes archivos del ordenador a un disco duro externo potente y a esta memoria USB, gana la memoria USB con creces en mucho menos tiempo. Añadir que es una memoria de dimensiones reducidas y súper ligera, la puedes llevar en cualquier sitio y ni te enteras, y por esto mismo es fácil perderla o que acabe en una lavadora, así que te recomendaría fijarla a algo para evitar perderla, ya sea un llavero y otra cosa similar. Muy recomendable. 2. SanDisk Extreme SS de Portátil 500G Se trata de un disco duro muy rápido, tanto que parece como si formase parte de los elementos del ordenador. La transmisión de los datos y archivos es a una velocidad increíble. Se puede trabajar con el conectado al ordenador que no lo ralentiza para nada. Como digo, parece que es un disco duro integrado en el ordenador. En cuanto a su tamaño es muy pequeño y compacto en comparación a otros discos duros que he comprado. Parece mentira con la gran capacidad que tiene. Es más pequeño que un iPhone 6, lo que lo hace muy cómodo para transportar ya que cabe en un bolsillo, y además es muy ligero apenas pesa nada. El diseño es bastante bonito, de hecho se sale de todo lo convencional, y no parece ni tan siquiera un disco duro. Es muy chulo. Kingston Data Traveller 256 Gigabits Llevo dos semanas usándolo y de momento funciona perfectamente. Es USB 3 pero lo uso en un puerto 2. Cero, por si alguien tiene alguna duda sobre compatibilidad. Eso sí, es un poco ancho y al tener los dos puertos bastante juntos, tengo un MacBook. No puedo enchufar casi nada a la vez, no caben. Tenedlo en cuenta. Aviso también a ignorantes digitales como yo. Viene en formato FAT32, como casi todos, con lo cual no puedes pasar un archivo que pese más de 4 Gigabits para hacer tal cosa, es tan fácil como formatearlo y listo. ¡Gracias!